GT Arcade y GT Arcade Creator Team Nominación, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de Sensei Yakuts Nominador On Y el día ha llegado, ha sido anunciado Camus Armadura Divina para llegar a Global Era un secreto a voces con la llegada la semana anterior en el duelo sagrado Muchos esperaban que fuera una semanita más de retraso Pero bueno, no fue así, llega ahora Entonces bueno, la pregunta, hay dos preguntas importantes acá Primero, vale la pena invocar por él Y la segunda, ¿cuántas gemas tendría que tener para hacer las 40 o 10 diarias? Y tener gemas suficientes para el gato de la fortuna la próxima semana Porque lamentablemente esta semana no llega el gato El gato llega el primer lunes de cada mes Así que llegaría la próxima semana Y solamente chocaría con dos días de invocaciones de Camus Armadura Divina La semana pasada hice una encuesta en mi canal Preguntando si ante la inminente llegada de Camus Divino a Global Vas a invocar por él All In 40 diarias Esperar el gato y All In o no vas a invocar Después de tener 4053 votos Gracias a todos por los que votaron y dejaron sus comentarios El 42% dice que no va a invocar por Camus Armadura Divina El 29% va a lanzar 40 diarias El 21% va a esperar por el gato y de ahí va a ser All In Y el 8% el mismo día que salga va a lanzar todo por él Así que es una encuesta bastante dividida Tiene aún diferentes resistencias Camus Armadura Divina en la comunidad Pero vale la pena la unidad Bueno, yéndonos a China Hay un ranking, este que ustedes ven acá Este no es un ranking oficial para nada Está hecho por los mismos jugadores de China Pero es uno de los rankings más conocidos Por lo menos entre nosotros en Aquí por este lado del charco del globo terráqueo Donde, y más confiable también Donde podemos ver qué es lo que más se usa en Galáctico Y qué es lo que está más valorado por los jugadores allá en China Artemisa y el Toro Divino están en la parte más alta de la pirámide Y luego, un poquitín más abajo están unidades que ya conocemos Como Alon, Sheon, Sapuri, Exclamación de Atena Ophiuko, Atena, Sauri Renacida, Pandora Comandante Y un poco más abajo, en el Tier 1 Están otros conocidos como Thanatos, Kanon, Shura, Doko, Radamantis, Cain Y ahí aparece Camus Armadura Divina Si se fijan está muy muy arriba en la tabla Y un poquito más abajo se ven que también subió mucho Camus de Acuario Normal Claro, porque la combinación de Camus de Acuario con Camus Divino es letal Cada copito de nieve que tenga el enemigo reduce un 10% la resistencia de estado Y además le baja el daño recibido Así que es una combinación potente entre Camus de Acuario y Camus Divino Entonces, es una unidad que se ocupa frecuentemente en Galáctico en China El equipo Frost, solamente Camus y Camus Divino Hyoga a la verga El Pato Negro a la verga Solamente Camus y Camus Divino se necesitan para hacer el Frost Que se usa actualmente junto con otro equipo de otro grupo de unidades que le den soporte Se está ocupando de una forma moderada Y créanme que se va a ocupar también acá en Global ¿Cuánto? Bueno, eso tenemos que saberlo Lo vamos a saber cuando llegue la unidad acá No podemos predecir todavía que tanto se va a ocupar Por lo menos en China Y China también ocupa los 6 bands como nosotros lo ocupamos acá Se ocupa regularmente Y es una unidad que está muy bien considerada Basado en el ranking de acá Luego yo haré mi video sobre las unidades meta del mes de diciembre Para mostrarles que tanto se ocupa Etcétera, etcétera, etcétera Bajo mi valoración, obviamente Dicho eso, tenemos la otra pregunta importante ¿Cuántas gemas debo tener para poder hacer 40 diarias, 10 diarias Y tener suficientes gemas para el gato de la fortuna? No voy a hacer cálculos tan engorrosos con esto Porque para eso está mi buen amigo y amigo de nuestra comunidad Quantum Lex Que hace esos cálculos muy certeros Yo voy a hacer algo muy, muy reducido Muy matemáticas básicas Nosotros sabemos que a grandes rasgos Se necesita un mínimo de 550 gemas en promedio Para poder lograr todos los pasos del gato de la fortuna Entonces tomando eso como base Nosotros, el Camus Divino llega el día miércoles Del día miércoles hasta el día domingo Que es el último día que vas a hacer 40 diarias Hasta el día lunes que aparece el gato de la fortuna Vamos a hacer 5 días de invocaciones de 40 diarias Eso serían 200 gemas que vamos a gastar Al hacer eso, vamos a tener 5 días que vamos a obtener Las 7 gemas de las 40 diarias que vemos acá Una gema por 3 invocaciones Dos gemas por 10 invocaciones Y cuatro gemas por 40 invocaciones Eso serían 5 días que vamos a recibir eso 35 gemas en total Además de eso, por llegar al tier de las 60 invocaciones Vamos a obtener 5 gemas más Por llegar al tier de las 100 invocaciones Vamos a obtener 5 más Y finalmente por llegar al tier de las 200 invocaciones Vamos a obtener 10 gemas En total, vamos a obtener Por esos 5 días de invocaciones Gastando esas 200 gemas Vamos a obtener de vuelta 55 gemas en total Entonces, haciendo ese gasto de 200 gemas Y además ese retorno de 55 gemas Para llegar al día lunes Y quedarnos con las 550 gemas mínimas Necesarias para poder hacer todos los pasos del gato de la fortuna El día miércoles O en el transcurso de esos días hasta el día lunes Vamos a necesitar tener un total de 695 gemas Para llegar al día lunes Con 550 gemas Y hacer el gato de la fortuna Y después de hacer el gato Continuar con nuestras invocaciones Tenemos muchos medios para poder sacar gemas Tenemos los diamantes Tenemos... Hay eventos... El evento de Black Friday Tenemos... Va a haber un intercambio de gemas avanzadas Seguramente que podemos... Vamos a poder cambiar 40 gemas Por 45 gemas temporales Vamos a tener varios medios para poder obtener gemas Ahora, si vas a usar el otro método Es solamente 10 diarias Durante 5 días vamos a hacer 5 tandas de 10 invocaciones diarias Solamente vamos a gastar 50 gemas Y cada día vamos a obtener solamente 1 gema por 3 invocaciones Y 2 gemas por 3 invocaciones Por 10 invocaciones O sea, vamos a obtener 3 gemas diarias Por 5 días vamos a obtener un retorno de 15 gemas Entonces, gastando las 50 gemas los 5 días Más el retorno de las 15 gemas por esas invocaciones No vamos a obtener nada más porque ni siquiera Vamos a llegar al tier de las 60 gemas avanzadas Vamos a necesitar un total de 585 gemas Para poder llegar al día lunes Con las 500... El número mágico de 550 gemas Para poder hacer el gatito de la fortuna Y haber hecho los días anteriores Las 10 invocaciones diarias Con esos números ya sabes cuánto necesitas Para poder invocar 40 diarias o 10 diarias Y el día lunes poder hacer igual el gato de la fortuna Todos los pasos Así que, bueno amigos ¿Vas a invocar por Camus Armadura Divina? Escríbelo en la cajita de los comentarios Y antes de terminar Quiero mandarle un gran saludo A los miembros, estratega y cabecilla Nomination por su constante apoyo Si tú también quieres volverte miembro Haz clic en el botón unirte Al lado del botón suscribirte De antemano A toda esta gente linda que se ve en pantalla Les agradezco mucho por su apoyo mes a mes Y con eso amigos Llegamos al final del video Espero les haya gustado Cuídense mucho Si fue así Deja tu like Suscríbete al canal Cuídense Suerte en sus invocaciones Nos vemos en la próxima Novidor Off Novidor